Señor licenciado Marcos Ramos Peñafíe, concejal del Cantón, directoras, licenciada Otilia Murillo, Gerlicezme, licenciada Karina Velasco, licenciada representante de la Escuela Lomas de Sargentillo, representante del director Nixon, Roxana Peñafiel, sean bienvenidas. Diseñadora, señorita Amelia Ortiz Carvajal, instructora del curso de dibujo y pintura, señores maestros que nos acompañan esta mañana, de las instituciones educativas, Manuel Aguizares Lomas de Sargentillo, Honorado Vázquez y Ciudad de Azoez, niños, niñas, jóvenes de los establecimientos educativos mencionados, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al presente evento, con el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo clausura los cursos de capacitación en dibujo y pintura dictado en los establecimientos educativos fiscales, Manuel Aguizares, Ciudad de Azoez, Olorado Vázquez y Lomas de Sargentillo, durante el presente eventivo, como un importante aporte a la cultura y el arte de nuestro cantón. Al hacerlo, quiero dejar constancia expresa de nuestra gratitud y admiración a la diseñadora señorita Amelia Ortiz Carvajal, quien durante este y otros años nos acompaña con total profesionalismo, entrega, amor al arte y dedicación. Sobre todo, siempre ha estado en la búsqueda de nuevos talentos con quienes compartir este maravilloso arte del dibujo y la pintura. Segundo, apertura de acto a cargo del señor concejal Marcos Ramos. Y la parte más importante que es los niños y niñas que durante toda esta etapa de capacitación lo han hecho con esmero, con dedicación, junto a una gran instructora que día a día ustedes hacen mejor esos trabajos de dibujo y pintura. Felicitaciones a cada uno de los niños y niñas que se muestra hoy ese trabajo de día a día que lo hacen dentro de las instituciones educativas. Y los padres también que ayudan con ese esmero darle las herramientas para que ellos puedan lucirse y sentirse contentos, felices de lo que hoy se hace presente en esta bella galería de este auditorio de la ciudad municipal. Felicitar a cada uno de ustedes y que sigan con esa misma dedicación, con ese mismo esmero que algún día esos cuadros, esas pinturas estarán en los mejores lugares gracias al esfuerzo que ustedes han hecho y que en algún momento venerán como una parte de ustedes como parte de lo que ustedes han aprendido en esta vida cotidiana. Todos tengan muy buenos días y que sigan ustedes con esa misma dedicación haciendo el mejor arte que es de dibujo y pintura. Gracias a todos ustedes. Tercero, intervención de la vicealcaldesa señora Perperua Velázquez en nombre del señor alcalde segundo Navarrete. Ante todo quiero dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir un día más junto a toda esta niñez a las queridas compañeras en nombre del señor alcalde segundo Navarrete bueno pidiendo las mil disculpas por no poder compartir con nosotros. pero ratificamos que nuestro apoyo como GAN municipal totalmente para todos las niñez robenzas. mañana cuando yo de aquí me aleje y si preguntan que sea de mí por más distante que de aquí me cuente por el no siempre vengo a recordar por más distante que de aquí me cuente por el no siempre vengo a recordar y si te fijas en solo le llaman a la vida de la vida y lo rean 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 A ese descanso para siempre eterno, donde no existe el frigo y el rector Ya sin memoria o de mí no sepan, por algo siempre me han de recordar Ya sin memoria o de mí no sepan, por algo siempre me han de recordar Mañana cuando yo de aquí me aleje, y si preguntan qué será de mí Marquesa, te dejo a Velázquez Báquez, licenciado Marcos Ramos Peña Fiel, concejal principal Señoras directoras, licenciada Otilia Murillo, de la Escuela Manuela Menzares Licenciada Kerli de Rocío Sesme, directora de la Escuela Ciudad de Azogues Profesora Roxana Peña Fiel, en representación de la Escuela Lomas de Serentillo Invitados especiales, estimados docentes, compañeros maestros, estudiantes Tenga todos ustedes muy buenos días Ha sido un honor ser la portavoz del agradecimiento En representación de la Escuela Manuela Menzares, Honorato Vázquez, Ciudad de Azogues y Lomas de Serentillo Quiero expresar nuestro sincero agradecimiento al GAC Municipal Representado por el señor Segundo Navarrete Bueno, la señora Vicente Alcaldesa y sus concejales Por impulsar este curso de capacitación en dibujo y pintura Que tiene como objetivo descubrir nuevos talentos artísticos E incrementar la expresión artística del mundo pueblo De igual manera agradezco al personal municipal Al Departamento de Desarrollo de la Comunidad Dirigido por la licenciada Cecilia Bolina Que siempre ha estado pendiente de llevar a cabo el proceso de estas iniciativas Un agradecimiento muy especial A la señorita diseñadora Amelia Ortiz Diseñadora de profesión Pero maestra y artista de corazón Quien ha sabido transmitir en los estudiantes el arte Como forma de expresión Guiando a sus pupilos A que puedan plasmar Sus pensamientos, sentimientos y emociones A través del trabajo artístico Es de especial importancia la labor De la mencionada maestra Sobre todo en estos momentos difíciles Que atraviesa nuestra sociedad En donde los conflictos familiares Son cada vez más frecuentes Música 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 Gracias por ver el video.